solo. ¿Por qué? La prefiero tragar aquí sola como un vil perro en la casa, pero yo jamás voy a ir a tu casa. Oye, pero el año... Y vengo con tu familia. ¿Pero por qué el año pasado fuimos con la tuya? ¡Ah! ¿Cómo que por qué? Cuando vengo con tu madre me agarra de gata. Y si es con tus hermanas de igual manera, ahí andamos... Llegamos casi a barrer nosotros mismos. Oye, pero nadie te mandó. Tú te acomediste. Ah, pues, porque tenías que comer entre el cochinero y con las moscas y toda la cosa. ¿Cuáles moscas? ¿Cuál cochinero? En tu casa parece que es el palacio de las hormigas. ¡Por dinero, por donde quieras! ¡Es mío lindo! ¡Amá! No, el comerino es tu hermano y él te influye para que no... Dice que te aprovecha y que estás manipulado y que no te dejes... A mí no es lo que... Si es que vas a empezar a joder que vayamos a la casa de tu familia, ¡no voy! Pero nos toca este año... No me interesa. No me interesa. Y menos que vengan a la casa, dejan un cochinero. Tus sobrinos son unos despapayosos bien hechos. Sus padres no les dicen nada, ya andan subiéndose al sillón. Te vemos ahorita el 17 de la sala y nosotros... ¿O quieres que lo hagamos aquí? En la casa. ¿En la fría vas a el patín? No, ni aquí ni allá. ¡Oh! Ahora ni aquí ni allá. ¡No, que no venga! Vamos a ir con mi comadre Chucha. Ella es la que nos invitó desde la vez pasada y dijimos que sí. Vamos a ir para allá. Tú siempre con tus ondas. No quiero ir con tu familia. Sí, ven tu novela, hombre. ¿Quién lo van a matar? Pobrecito. Oye, Javier, ¿van a venir? No sé todavía, la verdad, porque esta mujer... Pues dile, porque el año pasado ya ves cómo nos ayudó a limpiar y a cocinar. Oye, déjame salgo de la parodia, señorita Marta. Déjalo hablar, porque nada más es... ¡Adelante todo aquí! ¡Órale! Sigue como si te cierre y llegue. ¡Órale! Ahora siga, siga, siga. Dile que no se deje, que es manipuladora. No te dejes. Imagínate, así como... ¿Entonces usted pues va a venir o no? Pues déjame decirles que la verdad no quiere. No, pues dile para que se traiga sus postres que ella sabe hacer y aquí pues también limpiar y todo. Mira, como va. Aquí siempre se... ¡Bien! Oye, cuando te termina de decir el común indio, si ya pasó la temporada del día de hoy. Cuando termina el coche, su texto, su comentario, lo que tiene que decir, ya estamos en la fiesta de la Guadalupana. Pero tú alcanzas a escuchar que me está diciendo y él échale bronca. Sí, sí, sí. ¡A las cinco, la rega! Ya estoy escuchando a tu hermano de lo que está diciendo hasta acá se escucha. ¿De qué? Dile que vaya de chingas. ¡Eh! ¿Y por qué no vas y le dices tú? ¿Le tienes miedo? Dile, ¿cómo vivimos en tres departamentos? ¿Quién? ¿Quién? ¡Abre, hijo de la ciudad! ¡Rotí, dígame, dígame, dígame! ¡Aquí, dígame, dígame, dígame! ¡Aquí, dígame, dígame! ¡Aquí, dígame, dígame, dígame! ¿Qué me dices, hermano? ¿Qué me dices? 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 Yo ni siquiera digo nada. ¿Para qué te estoy diciendo? Con huevos y con... ¿Eh? ¿Habías ido hoy bien? Yo ni siquiera te habéis diciendo nada. y se tapa como si trajera su almeja pone su mano en posición de almeja para tapar